La Cooked, La Cooked ¿Qué tiene en común un gallo y un tigre? Si a todos estos cereales se les conoce como cornflake, ¿cuáles son los verdaderos? ¿Qué es mejor, con o sin azúcar? ¿Y será posible hacer azucaritas desde cero? Hombre, por favor, ¿será posible? Bueno, bienvenidos de nuevo a La Cooked. Estamos de regreso con esta serie tan entrañable en la que descubrimos cómo se preparan nuestros cereales favoritos. Esos que nos acompañan todos los días. Y ya he hecho en esta serie varios cereales populares. Además, ustedes me han pedido que haga las azucaritas. Y sí vamos a recrear eso, pero amigos, vamos a pensar por qué no nos remontamos al origen, al principio. A ese cereal que es tan popular que es de que nuestras abuelas llamen por su nombre cualquier otro cereal. A eso, amigos, me refiero a los cornflakes, que de hecho son la base de nuestras azucaritas. Y la verdad es que la historia de cómo ocurrieron los cornflakes es un poco curiosa, así que se las cuento. Todo pasó por el final del siglo XIX cuando John Harvey Kellogg, un doctor muy reconocido de su época, tenía una misión un tanto obsesiva para que las personas fuesen más saludables y puras. Entre otros experimentos, desarrollaba productos alimenticios que no tuviesen tanto sabor, pero que nutrieran al cuerpo, como la granola, o granula, como le llamo. Según cuenta la leyenda, un día él y su hermano estaban desarrollando otro producto con trigo y algo los distrajo, se fueron y se olvidaron de la masa. Al volver, la masa se había endurecido y aún así decidieron pasarla por una especie de máquina que aplastaba masa en láminas para ver qué pasaba. Con sorpresa, salieron hojuelas que se podían cocinar y comer. Ya después probaron con maíz y el resto de esa historia. Si salieron así como por accidente, yo creo que no les va a ir tan mal. Así que, amigos, acompáñenme en esta aventura, anoten los ingredientes que tienen en la descripción para hacer ambos cereales y empecemos. Como vemos, los ingredientes de los dos son exactamente igual, amigos. Es maíz molido, azúcar, sabor de malta y un 2% o menos de sal. Entonces, por eso es que tenemos bien poquísimas cosas para hacer que trabajar. Empezamos primero con esto que es el maíz molido, o también se le conoce como cornmeal. Bueno, se usa mucho como para recetas tipo polenta y así. El caso es que le añadiré un bol con azúcar, solo un poco. Una pizca de sal y revolvemos. Y, amigos, yo sé que los ingredientes leímos que tiene sabor de malta, pero eso se me hizo súper difícil encontrar. Y estuve leyendo que el sabor de la malta, de hecho, cuando uso así como una malta promedio, no tan fuerte, es como un sabor como acaramelizado. Y la verdad es que no sé si ustedes han molido... A ver, vayan a sus cajas. Huelan la caja de cereal de cornflakes, si lo tienen, que muchos lo tendrán. Y si uno que les viene como un sabor a vainilla. No lo sé, eso es mi humilde opinión. Entonces, por eso vamos a ponerle vainilla. La voy a mezclar con agua y voy poco a poco incorporando esto con mi masa seca. Gente, yo pensé que al mezclar esto gradualmente, se iban a hidratar los granitos de cornmeal. Pero como vemos, está todavía bien separada el agua. Y eso que ya le he dado bastante. O sea, mis músculos ya no pueden crecer más. Entonces creo que voy a, no sé, llamar a la papi chica. Y ella con su poder robótico podrá terminar el trabajo. O eso pensé. La verdad, después de un rato sería todo casi igual. Pero amigos, lo que voy a hacer es seguir con el proceso y yo creo que va a mejorar cuando cocinemos esto. Para eso necesitamos una bandeja preparada con papel para hornear y aquí voy a añadir casi toda mi masa. Yo no tengo una máquina que haga láminas flacas de masa, así que tendrá que hacer todo a pulso. Voy a esparcir esto bastante. Entonces, aquí amigos, básicamente estamos intentando lograr el grosor de una de esas hojuelas. Yo creo que tal vez no lleguemos a que sean tan, tan flaquitas, pero sí asegúrense de que quede como lo más transparente posible su masa, pues para que no tengamos hojuelotas gordotas, que al final sean como galletas. Así quedó la cosa y como me sobró, tuve que usar otra bandejita. Amigos, me duele la espalda, pero bueno, yo creo que va a valer la pena. Esto hay que meterlo ahora al horno, a un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Yo creo que por unos 10, 15 minutos no quiero como que se me cocine demasiado, así que voy a estar viéndolo y ahí les cuento cuánto cuento. Unos momentos después. Gente, ya había metido esa bandeja al horno, ya lleva cocinándose un tiempo y me acordé que había visto que alguien había intentado hacer cornflakes desde cero y me faltó un paso. Entonces, lo bueno, amigos, de esto es que eso será posible. No sabemos qué tal va a quedar ese método y tampoco sabemos qué tal va a quedar este método con el paso que se me olvidó. El paso que se me olvidó es básicamente una mezcla con el mismo cornmeal y con un chorrito de agua para que así les queden como unas migajas que estén un poquito más gruesesillas que los granos normales y echarle a la superficie de nuestra bandeja. En teoría, esto hace que tengan más crunch a la hora de ponerles leche, así que pues vamos a juntar a los, a cocinar estas también. Ya está esto que al final se cocina por 20 minutitos. La dejamos enfriar. Ya que está nuestra masa ya enfriada, vamos a separar los pedazos que todavía no se han separado. Me sorprende la verdad que se hayan ido como que desconchiflando, diría yo. Básicamente es deshaciendo poco a poco por el calor del horno, pero si ven, quedaron unos pedazos muy, muy grandes y o sea, esto no es una cuela, de contra. Entonces hay que hacerla en pedazos más chiquititos. Separamos poco a poco, no les tiene que quedar perfecto. Yo sé que separar esto a mano es un trabajo muy minucioso, amigos, pero nada que un buen podcast o un buen video de la cuqueta no pueda aligerar. 12 segundos después. A ver, ¿qué te da? Dani, no. Hay que calcarlo mejor, o sea, más preciso, no sé. Sí, hay que consiguerte una lupa o algo así. Vale, está bien difícil recrear exactamente esto. Pues, no sé, después a ti te va a tocar el photoshop. Con Dani o sin Dani, así quedaron las hojuelas. Y ahora hay que deshidratarlas o cocinarlas un poquito más a temperatura muy baja. Unos 250 grados Fahrenheit, esta vez por 40 a 45 minutos. Si tu horno no llega tan bajo, un truco es ponerle en el nivel más bajo, abrir la puerta y dejarla abierta con una cuchara de madera gruesa. ¿Se acuerdan la otra masa que habíamos metido con más cornmide encima? Es esta. Y la verdad, yo no veo ninguna diferencia entre la primera y la segunda. Lo que sí es, sí se sienten distintos. Se siente como un poquito más, no sé, rocosa esta. Entonces, a ver qué tal salen cuando las deshidratemos. Y así los hemos sacado del horno. Y la verdad es que sí se ven como más sequitos. Están todavía calientes, entonces voy a dejar que se sequen un poquito más. Y por mientras, por mientras se enfrían, vamos a hacer el glaseado que hay que ponerle a las azucaritas. Este se hace básicamente con azúcar glas y vainilla mezclada con leche. Que después se incorpora con lo seco poco a poco. Tiene que quedar así de líquido. Es muy importante colarlo y voy a verter este líquido en un atomizador limpio. Ya tenemos listo nuestro glaseado. Pero antes de ponérselo encima nuestras ojuelas, voy a apartar unas cuantas. Porque sí me da curiosidad saber, no sé, a ver qué tal me quedaron los córtex originales. Pues vamos a apartar estos por aquí. Y después solo hay que rociar nuestras ojuelas un poquito con el glaseado. Entonces, si han visto el video de los Lucky Charms, recordarán que esta parte es muy importante. Porque no podemos dejar solo el glaseado así encima. Se quedaría como bien aguadito en nuestras ojuelas. Entonces, hay que deshidratar esto. Y para eso voy a usar mi Air Fryer. Tiene un módulo para deshidratar. No queremos que se nos vuelen nuestras ojuelas al momento de cocinarse. Así que si tú vas a intentarlo en casa, te sugiero que pongas como un, no sé, una rejilla o algo que pueda evitar que se muevan a la hora de cocinarse. Aquí lo dejaré a 175 grados Fahrenheit, al menos una horita. ¡Guau, amigos! Y se ven iguales que las tucanitas. Pero, ¿sabrán igual? Primero, amigos, voy a probar los Conflakes originales. Y a simple vista se ven muy iguales a estos. Sí, es cierto que tienen como más arenita arriba los míos. Pero bueno, se ven igual de color. Y de grosor no creo que me quedaron tan gruesas. El nivel de crunch está intenso. Amigos, no puedo explicarles la cantidad de veces que tuve que masticar. Eso sí está demasiado croquiente. Quizá tuve que hacerlas más delgadas para que me quedaran pues como las ojuelas originales. Pero el sabor sí está espectacularmente igual. O sea, es como que, sí, o sea, es como, sabe como el cereal original, solo con demasiado crunch. Sí es cierto que a mucha gente no le gusta este cereal original porque sienten que le falta un poquito de sabor. Así que vamos a probar las que están azucaradas a ver qué tal nos quedaron. A ver. Estoy fascinada con cómo nos quedaron nuestras azucaritas caseras porque es como que si hubiésemos agarrado este cereal y hay gente que conozco, bueno, yo lo hacía también, mi papá y gente que conozco lo hacen, le ponen azúcar encima antes de comérsela y sabe a eso. O sea, si nos hubiésemos servido solo azucaritas, yo al final siempre que terminaba de comer azucaritas terminaba como empalagada. Pero de esta manera está perfecto porque está como que súper balanceado. Entonces, si a ti te gusta pues el cereal dulce, pero no a ese punto de empalagarte, eso te va a fascinar. Y bueno, amigos, ya creo que el experimento sí funcionó. Es cierto que no logramos como la textura así tostadita que parece como entre frita y tostadita de las ojuelas de las azucaritas o los cornflakes. Pero vean, o sea, parece como que sí nos servimos unos pequeños bolsitos de lo poquito que nos ajustaron en las ojuelas y que parece puro cereal que es recién sacado de la caja. Entonces, es cierto, estos videos ya saben que son como más para adentrarnos en la historia de los cereales y en ver cómo se producen. Es mentira que yo voy a levantarme todos los días a hacer cornflakes desde cero. Pero si, no sé, si tú tienes mucho tiempo ahorita, sobre todo en verano, te animo a hacerlo, a compartir este video con tus amigos y con tu familia para que así conozcan más sobre el origen de un cereal tan amado. Y bueno, espero que también me dejes un comentario aquí abajito para saber qué otros cereales quieres que hagamos en esta serie. De cereales que te encanten tanto, que te gustaría recrearlos desde cero o conocer cómo se inventaron. Yo voy a adentrarme en ese misterio, amigos. Yo lo haré por ustedes, para que ustedes no tengan que hacerlo. Y bueno, ya me toca despedir este video porque la pobre Dani tiene que descansar después de tanto trabajar. Así que nos vemos en el próximo La Cooker. Adiós.